de la difícil Santa Cruz por la que está atravesando, justamente difícil situación por la que atravesa el departamento de Santa Cruz. Una comisión de alcaldes justamente de esta región ha llegado hasta La Paz para pedir ayuda al gobierno y estamos en contacto ya con el presidente de Amde Cruz, el señor Moisés Salses, con quien vamos a conversar de este tema. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Bania. Muchas gracias, buenos días y saludar a todo el país y sobre todo a todo nuestro departamento de Santa Cruz y sus 55 municipios. Don Moisés, usted dijo en una de sus declaraciones que están solos combatiendo la pandemia. ¿Es así? ¿Por qué lo dijo, por favor? Así es, Bania. Solos, huérfanos, abandonados. Porque hemos escuchado siempre, vemos, por ejemplo, al director nacional de epidemiología, a la ministra de salud haciendo comparaciones con otros países y Bolivia, pero sin embargo no se ponen a ver lo interno nuestro y a hacer comparaciones del COVID entre municipios de Santa Cruz y provincias de Santa Cruz que superan Bania a dos o tres departamentos juntos. Santa Cruz está arriba del 67% de los casos COVID y en las provincias y en nuestros municipios han rebalzado los hospitales. No tenemos cómo ayudar a nuestra gente. Se nos está muriendo la gente en nuestras narices. En Santa Cruz no podemos llevar ningún paciente a la ciudad de Santa Cruz. No ha habido ninguna preocupación, de verdad, ninguna visita. Los alcaldes estamos combatiendo solo esta pandemia y con los pocos recursos que nos están ingresando a nuestra cuenta. Hemos visto, por ejemplo, en el municipio de San Ignacio de Velasco, ayer entró en un encapsulamiento total y hoy hemos iniciado una cruzada con brigadas médicas y un ratillaje total a nuestro pueblo para poder darles ya su tratamiento. Que le hemos adquirido como gobierno municipal mil tratamientos vía oral para la primera fase y la segunda fase. Entonces, y lo estamos haciendo solo y vemos otros departamentos sin ninguna mezquildad o diferencia, por ejemplo, en el hermano departamento de Beni, vemos presencia de ministros, presencia de la misma presidente, ayuda internacional que están recibiendo, ayuda del gobierno y los municipios del departamento de Santa Cruz estamos solos, estamos abandonados. La verdad que San Ignacio, por ejemplo, necesita respiradores. Entonces, hemos comprado dos respiradores para los pocos recursos y la verdad es que hoy hemos venido con toda la esperanza. Hoy se inician unas mesas de trabajo para buscarle solución. También queremos que la asamblea ponga de su parte, sobre todo la bancada del MAS. Hay varias leyes que están ahí trancadas, no se viabilizan. Yo no sé si será para que el país se convulsione o esperemos. No, no, por favor, no jueguen con la vida de nuestra gente boliviana. No jueguen con la gente más pobre que vivimos en el campo y en las provincias. En ese chantaje político que caemos todos y que debemos ser atendidos para ayer, no para ahora. Señor Salses, ¿cómo va el tema de las pruebas? ¿Llegan las pruebas hasta las provincias, hasta los municipios o no? Mire, ese trabajo se está solucionando de a poco. Nuestro gobernador está habilitando un laboratorio en Santa Cruz solamente para los casos de provincia. No puede ser de que hay municipios que, por ejemplo, San Ignacio ha tenido yo ya 20 muertos, 4 confirmados y los otros 16 por confirmarse. Pero le hemos hecho porque también hemos adquirido pruebas rápidas, hemos comprado y le estamos haciendo de manera gratuita a la gente en la población las pruebas rápidas. Y sabemos que eso da un falso negativo, pero un falso positivo no. Y todos esos pacientes que han fallecido, que no han llegado todavía a sus resultados, tienen todos los síntomas. Más se le ha sacado radiografía, su saturación en 50 y más la prueba rápida que sale positivo. Imagínense, quiere decir que en San Ignacio, si nos ponemos a hacer las comparaciones por porcentaje de muertes, que es el 3%, debemos tener unos 600 infectados en el pueblo. Por eso que hemos salido a rastrillar y a buscar esos 600 infectados. Hay pacientes que se mueren y que recién su prueba llega en la misa de los 9 días, en varios municipios. Pero imagínense, cuando están ya en los 9 días de la novena, o 10 días, recién llegan a la respuesta que es positivo. Entonces hay mucha gente que no se está registrando, que no está queriendo ir a los hospitales, se están automedicando, porque precisamente los hospitales están saturados. Qué complicada esta situación de verdad, señor Salses. Ahora les han dado un plazo de 24 horas al gobierno. Con eso cierro, por favor. No, nosotros como Andecruz hemos venido luchando solos, ¿no? De hace más de 80 días, en cuatro reuniones con diferentes ministros. No hemos tenido ninguna respuesta hasta ahora. Hemos visto que hay un avance, pero esperemos que sea lo más breve posible. Nosotros hemos tenido un bloqueo de 48 horas y hemos dado un plazo. Este viernes se cumple el plazo, ¿no?, de 10 días hábiles a nuestro gobierno para que nos dé las soluciones definitivas, ¿no?, a la situación que estamos viviendo. Tenemos toda la esperanza. Si no vamos a quedar hasta el viernes para irnos con respuestas, lo vamos a hacer. Queremos que vea el gobierno que no somos intransigentes, que queremos diálogo, que demos paz. Santa Cruz no es de bloqueo porque es una ciudad trabajadora y pujante. Pero si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer para hacernos escuchar. Y que nuestra gente, que es la que todos los días llega al alcalde porque somos el primer nivel de un gobierno, sea atendida y por lo menos enterrada dignamente. Hasta los cajones tenemos que comprar a los alcaldes de la gente humilde con esta situación económica que no tiene recursos ni para eso. Entonces, es triste la situación de los alcaldes en Santa Cruz y nos hemos declarado no en estado de emergencia, en estado de desesperación, Bania. Qué complicada la situación. Estaremos haciendo seguimiento a este tema. Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo también en el área rural, en las provincias, en los municipios de este departamento. Le quiero agradecer mucho al presidente de Andecruz, el señor Moisés Salses. Hasta cualquier otra oportunidad. Gracias, Bania. Gracias, Bania.